Karen Schwarz enfurece con Rodrigo González y lanza amenaza, ten mucho cuidado, con mi hija no te metas. Conductora de Mujeres Almando le dedicó un extenso mensaje a Rodrigo González para exigirle que no use a su hija en sus historias de Instagram. A través su cuenta de Instagram, Karen Schwarz publicó un video en el que se muestra furiosa contra Rodrigo González Peluchín. El motivo. El ex conductor de TV publicó una imagen de su hija y, aunque le tapó el rostro, hizo que la esposa de S. Oliva pusiera el grito en el cielo y le enviara un mensaje amenazante. Como empezó el enfrentamiento. Rodrigo González compartió una imagen en la que aparecía la hija de Karen Schwarz con el objetivo de mostrar que la conductora de Mujeres Almando se encontraba viendo esto es guerra. Y aunque, Peluchín le tapó el rostro a la menor con un sticker, la animadora consideró que no debió usar dichas imágenes. Al ver el contenido de las historias de Instagram, Karen Schwarz enfureció y envió un mensaje que muchos consideran es una amenaza contra Rodrigo González en el que le pide que a no se meta con su hija. Muchos saben que desde hace dos años al señor Rodrigo González, a quien no lo conozco. Si eres feliz haciéndolo, hablando de ella, sigue haciéndolo si te da felicidad. A mí no me molesta. Lo que no voy a permitir es que utilices un video de mi hija. Si quieres usar videos para burlarte de la gente, hazlo. Pero de mi hija, no. Con mi hija no te metas, indicó una furiosa Karen Schwarz. La conductora de mujeres al mando siguió con su discurso y lanzó una advertencia en la que le exige que no vuelva a usar material en el que aparezca su pequeña. Con mi hija no te metas. Y te lo digo de verdad. Es una menor de edad y es mi hija. Métete conmigo, si te hace feliz, sigue haciéndolo, no me afecta. Pero no vuelvas a agarrar un video de mi hija. No te lo voy a permitir. Ten mucho cuidado. Tómalo como quieras, Rodrigo González, se le escucha decir a Karen Schwarz en el video que compartió en sus historias de Instagram.